Arriba la cerveza Es el coco sabroso Y que te va a gustar Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Es el coco rellado Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila Lupita, baila De nivel exceso Es el ritmo sabroso Y el traje de tu son Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Para Renata, la princesita, guapanquera Zona Agüero, Romita, Guanajuato, Salón Ese coco que quiere en usted De la palma a la con suyo Ese coco que quiere en usted De la palma a la con suyo El coco se ha marchado Ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Ese coco que quiere en usted De la palma a la con suyo Ese coco que quiere en usted De la palma a la con suyo Vente, Lupita, vente Vente, te voy a dar Ese coco sabroso Y que te va a gustar Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Música Y bailamos, dice Y como se va Vamos a seguir avanzando En donde están las chicas Soteras Ahí le vamos enviando Guapanguito Nos dice así Y arriba la cerveza Esos pendientes que tiene Yo te los quito Porque por eso soy hombre Y lo puedo hacer Esos pendientes que tiene Yo te los quito Porque por eso soy hombre Y lo puedo hacer De la palma a la con suyo Y bailamos Y bailamos Esos pendientes que tienes yo te los quito A tu sueño en el mundo y no puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito A tu sueño en el mundo y no puedo hacer No se baile hermano No se baile Santa Rosa Pégalo, pégalo, pégalo rico Siempre envíoselo Esos pendientes que tienes yo te los quito Para que se llengan en el mundo y no puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Para que se llengan en el mundo y no puedo hacer Vamos a continuar con más y más música de esta noche más guapados para que les siga bailando Y arriba los novios Vamos a continuar, vamos a seguir adelante y avanzando con la música por aquí en Zapote Pénjamo Vamos a continuar por allá los amigos de las cámaras A la gente que está presente en esta noche con nosotros Y haciéndole una vez más la invitación en la camioneta Ram color rojo Y la camioneta Chevrolet si no me equivoco están por allá regalando cerveza Así es que mi compadre para todos los que les gusta la pisteada Allá está la cerveza gratis para ustedes A la gente que guste por allá una bebida Allá está por allá la invitación para que en esta noche entre en calor rápidamente Compadre, vamos a enviarle más música Esto dice así Y al vito de Polquita Primo A ver Diego, a ver Neco, saludos ¡Gracias! 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 La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes, cantando bien esos hotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó este colote Cuando llegó este colote, calmando de ser lindote ¡Uy, uy, uy! Hoy se casó el buitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡A la familia Luna! ¡Uro estilo legitimero! ¡Soy a los hombros! ¡A la gente por tu sueño, los hombros! Estaban en el estrado, cuando llegó este colote Estaban en el estrado, cuando llegó este colote Pidiéndole su carfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero ¡Y adviértese un grito, mis primos! ¡Hoy se casó el buitlacoche! ¡Hoy se casó el buitlacoche! Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Uro estilo legitimero! ¡Hoy se casó el buitlacoche! Estaban en el estrado, cuando llegó este colote Estaban en el estrado, cuando llegó este colote Pidiéndole su carfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya se quito el sombrero, ya se quito el sombrero Y dijo a su compañero Mi primo Oscar, ¿dónde está mi primo Oscar por ahí? Y esta canción se llama ¿Quién sabe tú? Y este hombre Qué gustazo cantar con mi compadre Ese es mi primo paseo Se llama ¿Quién sabe tú, chiquitita? ¿Quién sabe tú, pero yo estoy bien? Me soporta ni el aire Siento un hogar en mi pecho que arde Y me da por mi corazón Las noches frías, estos tres de días Me ha hecho cobarde Quise llenarme a mis ojos Volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiéndolo mismo Que nos vamos a salvar De caer al abismo Pero a mí me parece este mundo vacío Y al abismo Y al abismo Que me muero Por lo que me parece Que amé Sabe tú, pero yo ya no me ayuno ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Una parte Hizo la inversión de navego En las olas que vienen Llevar Las noches de años Todos tristes Me han hecho cobardes Hizo el acento De mis ojos que quieran Volverte a mirar Quiero pensar Que tú estás Sintiendo lo mismo Pero si vamos a salvar Llegaré al abismo Sabe todo Pero a mí me parece Un segundo vacío Y el elastro Por Dios que me muero Volverte a mirar Un aplauso por favorcito Hombre un aplauso bonito Primo Marcelo Primo Oscar Que bárbaros Que musicazos Compare gracias Es un honor para nosotros De verdad Están aquí Aventándose este palomazo Con Conjunto Río Primo Marcelo Primo Oscar Gracias de todo corazón Ok compare Con saxofonia Correón oiga Pero vamos a bailarla Para que se nos quite La flojera Se llama el son De la rabia Que venga Que venga la música Son de la rabia Dicen Como suena Como suena Y cariperos Conocinos Son de la rabia Son de la rabia Oiga 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 Como suena Primo Échale ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Eso! ¡Eso! ¡Abre titititamente en vivo! Vamos a nos ver en Instagram, ¿no? Vamos a nos ver en Instagram, ¿no? ¡Losa vida! ¡Esa raza guapatera! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Que suena! ¡Que suena bonito! ¡Vamos a nos ver en Instagram! ¡Vamos a nos ver en Instagram! ¡Se llaman Los Capulines, oigan! ¡Se llaman Los Capulines para seguir bailando en esa noche completamente en vivo! Blonsábila que suene, que suene ese saxo mi perro, chochole ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo dice? Vamos a hacer una baile Eso suena que suena A toda la raza de Gustavate Que anda presente, primo, te complacemos Vamos a hacer una música, muchachos Vamos a hacer una música De lo que están pidiendo mi raza De lo que están pidiendo mi raza De lo que están pidiendo las cuyotas, oiga Para seguir con la pintaza en esta noche Sacamos los ganchos Sacamos los cuernos como queriendo pelear, oiga Eso Para que siga bailando Para que siga bailando toda la raza de Char Que es óptima la gente de Santa Isabel La raza que vino De merito De merito Santa Rita, mi compadre A toda la raza de Santa Isabel, compadre Que suena bonito Se llaman las pilotas Ahora bailarla Que suenan esos saxofones Esos saxofones mágicos Presentan completamente en vivo Arriba la pachanga, dice La raza de Bustamante La raza de Bustamante A toda la raza de Bustamante A toda la raza de Bustamante Los sombreros, sombreros, sombreros Arriba los sombreros, muchachos Arriba A la raza, los arriegan Que bueno, bonito A la raza de Bustamante Cómo se baila, cómo se baila Cómo se baila, cómo se baila A la raza de Bustamante Con saxofonia, corrión oiga, pero vamos a bailarla pa' que se nos quite la flojera Se llama el son de la rabia, que venga, que venga la música Son de la rabia, dice ¿Cómo suena, cómo suena? ¿Cómo suena, primo? Son de la rabia, son de la rabia ¿Cómo se baila, cómo suena? Se llama el chaparro La raza Santa Rita ¿Cómo se baila, primo? Échale ¿Cómo suena, cómo suena? Échale Eso Tan retitititamente en vivo Vamos a ir a ser en esta red, yo pare Lo sabía Cerrazo por bandera ¿Cómo suena, cómo suena? Sombreros arriba, sombreros arriba, que suene, que suene bonito Vamos a ir a ser en esta red, yo pareció Se llama el capolines cerrado En serio, así completamente en vivo Los águida, que suene, que suene ese saxofonia El chucholet ¡Muy bien! ¡Uno saborcito! ¡Sala rojo! ¡Muy bien! ¡Cómo suena, dice! Lo sabía ¿Sabrías? Lo sabía completamente, amigo ¿Cómo suena? ¡Sale mi germancito! ¡O vamos, pojo de agua! Jogosí que los veis ¡Sabor! ¿Cómo dice? ¡Sabor! A toda la raza de Bustamante Vamos a más de la música muchachos Vamos a más de la música De lo que están pidiendo mi raza Lo están pidiendo las cuyotas oiga Para seguir con el ambientazo en esta noche Sacamos los ganchos Sacamos los cuernos como queriendo pelear Eso Para que siga bailando Para que siga bailando toda la raza de Char Que es ótima la gente de Santa Isabel La raza que vino De merito De merito Santa Rita mi compadre A toda la raza de Santa Isabel compadre Que suene bonito Se llaman las pilotas para bailar La que suenan esos saxofones Esos saxofones mágicos Presentan completamente en vivo Arriba la pachanga dice Vamos a ver la raza de Bustamante La raza de Bustamante Ahorita conocemos con el señor coronado Esa raza de Bustamante Esa raza de Bustamante Esa raza de Bustamante Sombreros arriba Arriba los sombreros Sombreros Arriba los sombreros muchachos Arriba A la raza Los arriegan Que baile bonito Suba Suba Los sombreros presentes Saludos A los morales Vamos a bailar 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 La Baila 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 La Baila